Listo. Entonces, digamos que la característica acá es que las células, a pesar de que poseen un origen embrionario común, y esa parte es bien interesante, no se parecen. ¿Cuál es el origen embrionario común que tienen estas células? Entonces, todas las células que pertenecen a los tejidos de sostén pertenecen al mesénquima, ¿vale? Este concepto es bien importante. Las células de su cuerpo solamente van a pertenecer a dos poblaciones celulares de origen, digámoslo así, de célula, ese término que aunque no es preciso, de pronto sí lo están familiarizados con él, que es el término de células madre, ¿sí? Una célula madre o es de origen mesénquimal o es de origen epitelial, ¿sí? Del mesénquima van a derivar todos los tejidos de sostén y los tejidos que componen el aparato locomotor, el músculo en general, porque el músculo no, no, se incluye acá como les decía al comienzo, pero el músculo es un tejido altamente especializado como lo es el sistema nervioso. Es un tejido ya que no se va a diferenciar en otras cosas, a pesar de estar relacionado filogenéticamente con las células del tejido conectivo, ¿sí? Y el otro grupo de células es lo que conocemos como células epiteliales, que es lo que nos va a conformar, por ejemplo, las vísceras, el epitelio de revestimiento, es decir, la piel, las mucosas, todo lo que reviste por dentro del intestino, la cavidad oral, el tracto genitoblinario, eso son células epiteliales, ¿vale? Y el resto, lo que le va a dar el soporte, que los vamos a hablar un poco, es lo que vamos a conocer como células de origen mesénquimal. Una característica importante también de estas células es que casi siempre ellas están acompañadas de una abundante matriz extracelular. ¿Ustedes saben qué es matriz extracelular? ¿Conocen ese término o lo han oído mencionar? Profeno, es uno de los tres espacios intersticiales en este mapa. Correcto, digamos que es el intersticio, pero tiene unas propiedades bien interesantes que, digámoslo así, derivan de esos dos componentes que ven ahí, glucosa minoglicanos y proteoglicanos. Tienen una propiedad muy importante a partir de eso. Alguna vez mencionábamos que los azúcares, en este caso, fíjense que las estructuras, tanto el glucosa minoglicano como el protoglicano son muy abundantes en azúcares, les permite ser quienes retienen agua en el intersticio. Habíamos hablado en algún momento de esa distribución que siempre mencionamos que los cuerpos están compuestos en su mayoría de agua. Bueno, este es uno de los principales espacios donde se almacena el agua y tiene una cantidad de propiedades aún más interesantes. Entonces, aquí vamos a encontrar algunas células que son propias del tejido conectivo, como son los fibroblastos, que son los que sintetizan, por ejemplo, el colágeno. Entonces, esa es la parte interesante del colágeno. El colágeno tiene la función de contribuir en esa estructura de los órganos, pero además nos ayuda a que los tejidos retengan líquido. Es decir, garantiza que el tejido tenga hidratación y además, como ustedes pueden ver por las dos palabras, tengan disponible material energético y estructural que les ayuda a llevar a cabo sus funciones diarias. Entonces, como habíamos hablado del cardiovascular, del corazón y la sangre y de los vasos sanguíneos, hay una cosa que es importante. El bombeo sanguíneo o el volumen sanguíneo, digamos que la sangre no siempre está o no se distribuye de manera homogénea porque no tiene sentido en términos de economía biológica. Es decir, no todo órgano necesita todo el tiempo estar igualmente perfundido que otro. Y a veces sus necesidades son mínimas. Por ejemplo, si yo estoy en reposo, mis necesidades son mínimas y debo mantener sobre todas mis funciones vitales, pero por ejemplo, no necesito estar bombeando en igual proporción al músculo o a la piel. En este caso, fíjense que necesito un mínimo de irrigación, pero además, mis células se van a soportar porque esa matriz extracelular también es un elemento que le va a ayudar a mantenerse hidratado y le va a ayudar a mantenerse nutrido porque tiene los elementos que pueden constituir un adecuado balance energético e hídrico para las funciones celulares básicas. Ya cuando yo demando otras actividades, pues se confunde de manera adecuada, entran a jugar otros procesos. Pero es decir, el cuerpo está diseñado para que en caso tal de no tener la suficiente percusión o simplemente por demanda o porque en algún momento dado yo estoy en una situación de restricción, fíjense que yo tengo una cantidad de almacenes, que ya los vamos a ver más adelante, quién más está aquí participando, que de alguna manera me van a permitir que yo tenga disponibilidad energética. Cuando hablamos de conectar, esa es otra función importantísima del tejido de sostero. Fíjense que la única manera en que se establece la relación entre órganos es a través a veces de pequeñas membranas y superficies de contacto que ayudan a que algunos órganos interactúen entre ellos. Hay un principio bien importante de la conducta celular y es que las células tienen una limitación de crecimiento una vez entran en contacto con otras. Eso es lo normal. Por eso ustedes ven que, es decir, mi hígado alcanza un tamaño pero no sigue creciendo como loco hasta un límite desproporcionado. Se supone que mi número de células está establecido desde mi material genético. Pues yo no debo tener más de ciertas células, ¿sí? Ni mis órganos deben poseer más de ciertas células. Es decir, hay un límite de crecimiento establecido y normalmente de ahí no se pasa. Entonces, ¿qué hacen los órganos? Bueno, y eso es lo otro. Los órganos, cada quien por aparte, quédense que están aislados todos por cápsulas. Yo no tengo tejidos que realmente estén en contacto con otros, ¿no? Ellos no se entremezclan, no... Por mucho que parezca que están muy pegados, si ustedes se fijan, ningún órgano realmente está en contacto con otro. Siempre está separado por una membrana. Siempre existe la posibilidad de que yo coja y separe e individualice cada segmento. Entonces, ¿cuál es esa función tan importante que va a cumplir el tejido de sostén? Me va a ayudar a interrelacionar sistemas, a interconectar funciones a través de la manera en que él se va distribuyendo en los órgulos. Hablábamos, por ejemplo, del corazón. El corazón, claro, está compuesto de cardiomiositos, pero si yo pongo esos cardiomiositos al azar, pues no forman una masa de células que no necesariamente va a tener una estructura. Entonces, ¿de qué va a depender que tenga esa estructura? Pues de estas células, que son las que van a formar como una estructura a través de la cual ella se puede unir y formar realmente un órgano que tenga una lógica. Y por esa razón, digamos que a pesar de que se ha trabajado mucho, no ha sido todavía posible hacer trasplantes, por ejemplo, de mis propias células, ¿sí? Ustedes ven que ahora se están tratando de almacenar células del cordón umidical. Obviamente eso es muy costoso, pero pues muchas personas pueden pagar ese tipo de cosas. Y en animales también a veces se hace, animales de valor genético, guardan células del cordón umidical porque tienen este potencial y porque se aspira que algún día los trasplantes no sean necesarios, sino que yo pueda obtener trasplantes de órganos a partir de mis propias células. Lo cual sería un desarrollo impresionante. El dilema del trasplante propio, ¿sí? Del trasplante autólogo es esto que les estoy mostrando. Una cosa es que yo tenga células hepáticas y otra cosa es que yo haga un hígado. Ese es como uno de los grandes misterios de la biología, ¿sí? Una cosa son las células que cumplen la función y otra cosa es que yo estructure un órgano realmente completo. Se ha trabajado en formar primero esos armazones. Voy a ver si encuentro un artículo muy chévere que les comparto de esto. Por ejemplo, se le pone una estructura que si no me equivoco es de colágeno a algunos ratoncitos en el dorso y se le permite a las células epiteriales crecer encima de esa estructura. Digamos que esa estructura la hacen con forma de orejitas o forma de naricitas para poder hacerle trasplantes a algunas personas a partir de células que se regenera sobre un armazón de colágeno. Obviamente suena un poco aberrante, déjámoslo así, pero es el futuro de los trasplantes. Los trasplantes tienen muchas implicaciones en términos de costos para la salud del trasplantado y obviamente la disponibilidad es poca. Entonces, obviamente sí se trabaja bastante en tratar de encontrar, digamoslo así, alternativas para poder llegar algún día a formar o estructurar un órgano y poder obtener tejidos de esa manera y no tener que acudir a una situación tan riesgosa e incluso ilegal, como en muchos casos, como lo es un trasplante de órganos, ¿vale? La forma de los órganos, como les decía, entonces va a depender de esto y esa forma en gran medida determina la funcionalidad de muchos órganos y fíjese la relevancia de eso. Está tan bien diseñado que obviamente la forma que le otorgue es quien determina realmente qué es lo que va a hacer ese órgano. A mí de nada me sirve un montón de células que en teoría van a conformar un pulmón si la estructura del pulmón es cerrada o se vuelve una bola o no se desarrolla. Es decir, la importancia de esa estructura es tan relevante como la función orgánica. Se menciona el mecanismo de defensa, pero por supuesto, el colágeno es esencial o fundamental en la defensa y en la reparación. No existe ningún proceso de reparación que no involucre la participación de células de mesénquima que vuelvan y le den estructura a un órgano. Es esencial que se conforme porque básicamente estas células son las que van a ser mecanismos de barrera física en contra de posibles agresores, ya sean patógenos, ya sean elementos externos. Es parte funcional, las características que los tejidos de sostén adopten son los que van a facilitar o a dificultar el paso, por ejemplo, de células inmunes. Entonces, su estructura define en gran medida la capacidad de defensa que pueda tener un órgano. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, por favor. Bueno, muchachos. Hay otra parte que es importante que, bueno, tal vez esté aquí en la siguiente diapositiva. Ahí está. Estas son otras funciones que son esenciales en el tejido sostenible, ¿vale? Una de ellas es lo que les mencioné al comienzo, la capacidad de retener o almacenar elementos que en algún momento pueden servir como nutrición. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, parte del tejido de sostén es el tejido adiposo. El tejido adiposo, pues obviamente, es fundamental en procesos carenciales y como mecanismo de almacenamiento energético. Y adicionalmente, pues, hay otra relación bien interesante que van a guardar todos los tejidos de sostén. Los tejidos de sostén tienen la habilidad, o tienen la propiedad más que la habilidad, la propiedad de que en algún momento, cuando alguno de ellos cesa su función o madura, o cumple ya su ciclo de vida, puede acabar siendo otro tejido de sostén. Y es normal. Un ejemplo es la médula ósea, una vez sintetiza las células sanguíneas, realmente entra en un momento basal de su función y puede ser reemplazada completamente por tejido adiposo. Entonces, ustedes por eso se dan cuenta que a veces la médula ósea es roja, o a veces es amarilla. Es un tránsito normal que va a hacer la médula ósea en su madurez. Cuando un individuo, nuevamente, por eso presenta un evento, por ejemplo, hemorrágico en su vida adulta, y es muy severo, y la médula no abasta, es posible que ella retorne un poco a sus funciones. Pero normalmente la médula madura de los huesos largos se transforma en médula grasa, y es sustituida por algunos huesos en su función que todo el tiempo yo sí permanece sintetizando células sanguíneas. Por ejemplo, los huesos planos realmente son más eficientes a la hora de producir sangre que los huesos largos. Los huesos largos solamente entran en función como en las etapas de desarrollo, pero más adelante ellos se van a sustituir. En termorregulación, claro, esencial, por lo que les decía, no solamente porque almacena agua, sino en el caso del tejido adiposo, pues es un mecanismo aislante, y como vamos a ver más adelante, no solamente tenemos la grasa amarilla, tenemos la grasa parda, que cumple funciones esenciales en animales, por ejemplo, que hibernan, o en animales en sus primeras etapas de vida, que les permite tolerar cambios bruscos de temperatura, y es una fuente inmediata de energía de alta calidad, que permite que los animales puedan permanecer periodos tan largos sin alimentación, y aparte de eso, tolerando temperaturas extremas, ¿sí? En cuanto a reparación y regeneración, lo que les decía, digamos, ellos en sí pueden tener fenómenos reparativos, y pueden contribuir a la regeneración de otros tejidos. Ellos poseen ese potencial, que es una de las cosas que lo va a diferenciar del músculo. El músculo, el sistema nervioso, son tejidos altamente especializados, cuya capacidad de regeneración es prácticamente mínima, o tiranva nula, ¿sí? Mientras que estos tejidos, como los epitelios, o los mismos tejidos mesenquimales, tienen todavía cierta capacidad de reparación y regeneración en su estructura celular. Obviamente son fundamentales como elemento de la locomoción. Ya les he dicho en varias ocasiones, lo único que se mueve en su cuerpo, muchachos, es el músculo, ¿sí? No hay ningún otro tejido que tenga movimiento. Pero, por muy músculo que se mueva, si yo no tengo los otros elementos, pues simplemente sería una masa de carne tirada en el piso sin ninguna funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los tejidos de sostén? Con el hueso le da estructura, ¿cierto? Estructura y permite la inserción en puntos muy precisos de la masa muscular. Con los cartílagos, permite que el movimiento sea armónico, que el movimiento tenga lógica, que el movimiento cumpla unos parámetros biofísicos, que no sea rígido, que sea natural, que le provea habilidades a cada especie con la que pertenece, a la que pertenece. No todas las articulaciones son iguales. Hay articulaciones que pertenecen al esqueleto apendicular y que cumplen unas funciones muy específicas y que tienen unas características en su posición. Pero si se fijan, tenemos también sinartrosis o tenemos otro tipo de articulaciones que en su momento permiten el adecuado desarrollo de órganos, su adecuada maduración y después el cierre como mecanismo protectivo. O tenemos otro tipo de articulaciones más interesantes como las de la columna vertebral, que permiten proteger el sistema nervioso, pero a su vez permite que haya movilidad y garantiza la seguridad de una estructura que es fundamental. En cuanto al sostén, pues básicamente es fundamental que... Ah, bueno, hay una estructura que debí de mencionar acá, los tendones y ligamentos. Los tendones y ligamentos permiten que se transmitan adecuadamente y se incorporen los elementos necesarios para llevar a cabo un movimiento. Entonces, esos van a ser los tejidos que vamos a considerar como tejidos de sostén. El tejido adiposo. El tejido óseo. El tejido cartilaginoso. El tejido conjuntivo propiamente dicho, que incluye todas las fibras de colágeno. Y como vamos a ver, las fibras de colágeno pueden ser desde colágenos laxos hasta colágenos también estructurados, que son los que me dan a formar tendones y ligamentos. Y vamos a incluir en este capítulo, como ya les mencioné, músculo, porque a pesar de que no lo consideremos un tejido de sostén en sentido estricto, o un tejido conjuntivo, es parte esencial de la locomoción. Y hay que comprenderlo como un todo. Hay otro elemento que se incluye como tejidos de sostén. Es la sangre. Pero pues la sangre ya la hemos discutido y pues la sangre la abordaremos ya desde el punto de vista de como parte de la médula ósea y como parte de la estructura ya del hueso como órgano. Entonces aquí los tenemos. Fíjense que a esto me refería cuando les mencionaba que son células realmente que no se parecen. Fíjense en la parte de arriba, superior izquierda, ustedes están viendo una fibra de colágeno. Que básicamente dependiendo de qué órgano estemos hablando la podemos ver así, o realmente puede ser una estructura supremamente laxa, o puede ser una estructura también consolidada, como lo que conforma un tendón. La interpretación del tejido conjuntivo obedece más a poder identificar la célula clave o estructural de ella, que se conoce como el fibroblasto, y tratar de identificar qué tipo, qué patrón de colágeno me está sintetizando. Los colágenos cumplen funciones tan importantes, tan esenciales, que a veces se pasan un poco por ahí. Yo creo que yo les he contado a ustedes el ejemplo de lo que sucede con la clonación en animales, donde digamos que por facilidad se emplean a veces células que pertenecen, en vez de utilizar células pluripotenciales, se han utilizado fibroblastos para la clonación. Esto genera anomalías en la conformación de algunas fibras colágenas, y eso hace que, por ejemplo, estructuras como el trofoblasto, que es la estructura que se va a incorporar a la pared de uterina para conformar la placenta, no se forme bien. Entonces, por ejemplo, ya aquí tenemos una primera tarea para el grupo 1. La primera tarea para el grupo 1 de escenario problema va a ser la siguiente para que la noten. Quiero que busquen las enfermedades asociadas con el colágeno, ¿vale? Enfermedades asociadas con anomalías en el colágeno. Una cosa muy sencilla y muy cortica, donde explicando brevemente cuáles son los tipos de colágeno que existen, nos cuenten cuáles son esas enfermedades y las consecuencias que tienen en esas enfermedades asociadas al colágeno, ¿vale? ¿Listo el grupo 1? Vale, profesor. Sí, listo. El segundo tejido que ustedes ven ahí es el tejido cartilaginoso. Pero, por ejemplo, si yo hablo de cartílago, ¿ustedes creen que es igual el cartílago que reviste una articulación del esqueleto apendicular que el cartílago que ustedes tienen en sus orejas? No, profe. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué creen? Profe, lo que yo investigué es que uno es elástico y el otro, pues, no es elástico y tienen diferentes, pues, contenido de colágeno. Correcto. Y no solamente la distribución del colágeno. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un cartílago que es articular, que se conoce como cartílago yalino, ¿sí? Esos cartílagos tienen unas propiedades, si se fijan, por ejemplo, en una articulación, obviamente tiene que estar más expuesta, por ejemplo, a la presión, ¿cierto? Entonces, a pesar de que no lo parezca, si ven en esa imagen, hay como un tejido azulito, ese tejido tiene una matriz extracelular muy, muy abundante en glicoproteínas y en agua que hace que él tenga propiedades que le permiten la compresión. El hueso y el cartílago, aunque no lo parezcan, en su composición tienen muchísima agua y muchísima glucosa que les permite tolerar presiones. No son estructuras tan rígidas como nosotros creemos, sino que su composición está hecha para que toleren el peso, el roce, la fricción, cosa que no necesita el cartílago elástico, porque el cartílago elástico, como ya lo mencionaste, él es más estructural. Él lo que permite es, por ejemplo, si se fijan, los humanos a nosotros no nos dan tanto esa impresión, pero tal vez ustedes sí lo aprecien mejor en los animales, cómo la estructura del pabellón auricular permite en su movilidad, en su conformación, mejorar claramente la función auditiva de los animales. E incluso ustedes claramente pueden notar que entre un animal más dependa de ese sentido, pues obviamente tiene el pabellón auricular más grande. Otros animales han diseñado otros sistemas de localización, pero en los mamíferos podemos ver que las orejas cumplen una función esencial. Esenciales, lo podemos ver en el elefante, en la estructura del pabellón, dice mucho del desarrollo de ese sentido. A la derecha ustedes pueden ver el tejido adiposo. Al comienzo del semestre, cuando hablábamos de las coloraciones especiales, yo les mencionaba que la grasa justamente necesita coloraciones especiales, porque como ven, pues no se ve. Es una de las dificultades que plantea a veces la observación de ese tejido. Esta parte es importante. Cuando yo en histología veo un tejido que tiene espacios en blanco, que no veo cosas, no es porque no haya cosas, porque en los tejidos no hay espacios vacíos. Entonces, una de dos, o ese espacio está ocupado con matriz extracelular o con agua, o está ocupado con tejido adiposo, que obviamente en el procesamiento histológico se pierde. Pero nunca es que haya huecos o vacíos, a no ser que sea algo patológico, o que sea la luz de un órgano. Pero en general, dentro de un tejido, yo no tengo por qué considerar normal que haya distancia entre los tejidos y pensar que ahí no hay nada. O hay grasa, o hay agua, o hay matriz extracelular, pero obviamente con las coloraciones, pues lo vamos a ver un poco con la imagen superior derecha. En la imagen izquierda estamos viendo, en la imagen inferior izquierda, estamos viendo la estructura de un hueso. El hueso, aquí lo que estamos viendo es un hueso esponjoso que en su interior tiene guardada la médula ósea. Entonces, fíjense que el hueso, además de ser un tejido, que alberga otro tejido, aparte de eso es un órgano, porque no es simplemente un sistema sólido que está ahí quieto simplemente dando estructura, sino que él dentro de sus funciones, obviamente es el regulador sistémico por excelencia de las concentraciones de calcio y fósforo. Así como almacena, libera, y libera en situaciones muy puntuales, bajo el efecto de algunas sustancias endocrinas. Y alrededor, o en el centro, ustedes pueden apreciar la médula ósea, que está guardada ahí, muy bien reservada, y que a través de unos mecanismos muy puntuales que tiene el hueso, le va a permitir una salida para incorporarse como elemento celular al torrente sanguíneo. Pero fíjense que el hueso es un órgano realmente multifuncional, muy diferente de su aspecto sólido, que a veces da la impresión de simplemente ser un armazón, no, biológicamente es supremamente activo y aparte de eso, guarda su interior, este componente. Bueno, las células sanguíneas, ustedes ya las conocen, que es la imagen que ven en el centro, al inferior, y a la derecha ven algo que ya mencionamos un poco en el capítulo anterior de cardiovascular, que es el sistema limpoide. El sistema limpoide se va a caracterizar por tener una, digamos que se le menciona como parte de los tejidos de sostén, porque básicamente en su origen o en su forma, fíjense que no es que haya un órgano definitivo, sino que él va a estar como elemento composicional en varias estructuras. Ahí lo vamos a encontrar presente en órganos bien encapsulados, pero también lo vamos a encontrar organizado en unos tejidos o lo vamos a encontrar libre, moviéndose. Y hay una célula aquí que es fundamental en la capacidad de reparación y regeneración de los tejidos de sostén, que es el macrófago. El macrófago hace parte de las poblaciones celulares que no solamente se forman en la médula, sino que tiene una relación muy, muy estrecha con el tejido limpoide. El macrófago participa y estimula la síntesis de colágeno en muchos fenómenos, incluso patológicos. Les pongo un ejemplo. Cuando a ustedes les ingresa un cuerpo extraño, por ejemplo, una mina de un lápiz y clavaron una mina de un lápiz, ¿qué dificultad puede tener el sistema inmune para poder sacar esa mina de lápiz? Es un buen ejemplo. ¿Por qué el sistema inmune no la puede sacar? ¿Por qué es tan complicado lidiar con un cuerpo extraño? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, ¿quién se anima a decirme por qué? Si yo me clavo una mina de un lápiz, ¿por qué mi sistema inmune no podría sacarlo? ¿O qué tiene que hacer para sacarlo? O bueno, se lo pongo en un contexto más moderno. ¿Se han visto ahora cada vez que esos modelos inyectan cosas extrañas en el cuerpo, en las nalgas, en la boca, en la barbilla y después, oh sorpresa, esa cosa busca por dónde salir? ¿Qué creen que pasa ahí, muchachos? ¿El organismo no lo reconoce y lo toma como un invasor? Pero fíjate que tiene un problema. Si yo pienso en una mina de un lápiz o pienso en un biopolímero de esos que se inyectan, esa cosa es inerte, ¿sí? Esa cosa no tiene antígenos, ¿sí? Es un problema porque en parte utilizan sustancias inerte pensando que es que un organismo no va a reconocer eso como extraño y en muchos casos funciona. Por ejemplo, en las prótesis mamarias se utilizan elementos que no son capaces de ser reconocidos, que son realmente muy inertes. El problema es cuando, el problema y muy grave es cuando, por ejemplo, una prótesis de esas se rompe o ahí empezamos, ahí empiezan los problemas serios, ¿sí? Porque fíjense que yo sí puedo meter elementos extraños y nojos, por ejemplo, les pongo otro ejemplo, las prótesis óseas que se utilizan, las, ¿cómo se llama eso? Ay, se me fue la paloma. Cuando, con lo que se une un hueso con otro, con platinas, ese tipo de estructuras yo las puedo meter, es decir, elementos inertes yo puedo meter. El problema de mi arabísimo es cuando esas celulitas reconocen que eso puede que no sea antigénico, pero definitivamente no es de ustedes, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Eso es un problema, ¿sí? Pero ustedes ven que esas prótesis de hueso cada vez son más sofisticadas tratando de engañar al sistema inmune, entonces, qué titanio, qué no sé qué, porque obviamente es muy difícil engañarlo, es muy difícil que no se dé cuenta en algún momento que algo no es de uno. En algunos casos funcionan, en otros no, ¿sí? Entonces, normalmente cuando eso pasa yo no lo puedo atacar con neutrófilos porque no le voy a hacer nada, el sistema inmune lo sabe, ¿sí? Sabe que esas células no me sirven, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál sería el primer mecanismo que ustedes harían para atacar algo que es inerte? ¿Qué le hace? Pónganlo en la lógica que ustedes fueran macropagos, se les metió alguien en la casa, se les está metiéndose alguien en la casa, no le sirve que le metan, que lo insulten, no le sirve que le echen agua caliente, no le sirve que yo qué sé, pongamos los extremos que intenten agredirlo físicamente, entonces, ¿qué pueden hacerle? ¿Cómo lo sacan? Llevará a la policía, profe. Pero aquí la policía no va a llegar, haz de cuenta que es como un caño, no va a llegar. Aquí te toca, entre todos, empujarlo, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer los macropagos es formar como un, como rodear al tipo, ¿sí? Para, para, para tratar de, digamos así, como constreñirlo, ¿sí? impedir que siga avanzando y van a empezar a empujarlo y por eso ustedes ven que esta gente siempre acaba que le dreno o por allá quien sabe qué cosa, por allá quien sabe por dónde y lamina el lápiz en algún momento o se incorpora o la sacan a empujones literal, ¿sí? Y para hacer eso, ¿cómo lo hacen? Empiezan a rodearlo y empiezan a ponerle como barreras de colágeno y empiezan a empujarlo para tratar de extraerlo del cuerpo, ¿sí? Entonces, fíjense que estas células son súper esenciales para poder responder ante elementos que son inertes, que yo no puedo, no lo voy a poder atacar con ninguna célula de defensa porque pues obviamente no es algo que se vaya a morir, pero igual necesito sacarlo. Entonces, la clave, por ejemplo, en muchos elementos que me sirven a mí para utilizar como prótesis o cosas así, fíjense que sea realmente inerte y por eso son tan costosos, ¿sí? Por eso, es decir, yo no me puedo ir a meter cualquier cosa en mi cuerpo y pensar que no va a haber una reacción violenta. Por ejemplo, los que tengan tatuajes de ustedes, que no sé si alguno los tenga, normalmente se debe hacer una prueba de color antes de ir a cometer la burrada de hacer un tatuaje grande porque es posible que esas celulitas sepan reconocer la tinta y en menos de nada se le tengan eso hecho un matachín, ¿sí? Entonces, normalmente un buen tatuador debe probar primero las tintas y mirar qué tan reactivos son sus células porque algunas células son realmente muy buenas detectando cuando algo no pertenece al cuerpo y los que usan tatuajes pues saben que con el tiempo igual así no reaccionan de manera violenta con el tiempo estas celulitas van a ir retirándoles el pigmento y por eso los tatuajes siempre deben ser retocados porque es que eso no es que se vaya a quedar así como así y que sus células no vayan a reconocer que no les explota igual con cualquier intento de implantarse cosas en su cuerpo ustedes ven que siempre 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 se va a generar una respuesta digamos los que tenemos aretes casi siempre algunos hemos padecido la situación de que el cuerpo decide que no tolera ciertos materiales no le gustan y usted no se lo puede poner así ese huequito que tenga en la oreja tenga todos los años de la vida si su sistema inmune definitivamente rechaza algo y no puede atacarlo va a buscar la manera de hacerle sentir a usted manifestar que realmente eso es un cuerpo extraño que a él no le agrada y que ya reconoce como exógeno y no lo va a tolerar ¿vale? entonces normalmente se debe medir ese nivel de reactividad en los tejidos y los macrófagos son los responsables en gran medida de hacer la actividad que se produce en contra de alimentos inertes que sean potenciales agresores se me va a acabar ya casi el tiempo de esta sesión entonces vamos a hablar brevemente de esto y ya vuelvo y les envío el enlace entonces como ustedes ven tejidos conectivos podemos tener de dos tipos tenemos el especializado y el que es tejido conectivo en sentido estricto propiamente dicho el tejido conectivo propiamente dicho hace referencia a todos los colágenos que pueden ser de diferentes tipos yo puedo tener un colágeno denso o laxo el denso por ejemplo está incluido por ejemplo los diferentes tipos de tendones ligamentos mientras que a medida que la composición porque esto no es que hay más o menos sino es la manera en que se organiza se va a ir distribuyendo de diferentes maneras y va a cumplir las diferentes funciones entonces esta es otra tareita para el grupo 2 tarea para el grupo 2 vamos a clasificar los tejidos conectivos densos bien clasificados el regular el elástico y el regular caracterizando los tipos de colágeno que los componen los tipos de colágeno son muchísimos ¿vale? es simplemente mencionarlos su distribución y en qué parte los vamos a encontrar ¿listo? ¿listo grupo 2? vale profesor listo y el grupo el tejido conectivo laxo, areolar y reticular lo vamos a encontrar un poco más asociado a las funciones propias de los vasos sanguíneos en cuanto a los tejidos especializados que es lo que vamos a hablar puntualmente tenemos entonces sangre hueso cartílago y tejido adiposo el hueso se va a dividir en hueso compacto y hueso esponjoso el tejido adiposo se va a dividir en blanco y pardo y el cartílago lo vamos a dividir en estas tres poblaciones elástico y alino y fibrocartilago ya se va a acabar la sesión muchachos entonces ya les voy a enviar el nuevamente el enlace para que continuemos ¿listo muchachos? gracias 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 gracias